¡Gol! River Teófilo Gutiérrez, el colombiano que la bajó como un maestro y después definió fácil, tic, tic, tic y adentro la pelota que bajó es de crack el colombiano de Barranquilla para poner a River arriba en un minuto 15, menos de dos minutos River 1 acariciando la semi River lo espera Boca del otro lado por ahora River 1 lo hizo Teófilo, estudiante cero el colombiano lo torne el gol ahí parecía que la jugada se diluía pero salió a devorarlo River, no hay fuera de juego el pie de algodón de algodón, de Teófilo, un control magistral la pelota la durmió prácticamente aquí la duerme, el pase es perfecto al pie, a media altura pero cómo la bajó y después la definición con un segundo pique bien con el pie abierto ante la salida bien buena salida de Navarro que salió a atorarlo